...del gol y tiene un motivo también más que especial para ti y tu familia. Sí, claro, bueno, el gol se lo dediqué a mi hija que está en camino, a mi padre y también a mi esposa. Claro. Bien, Johnny, consultarte porque, decía, tuviste de todo en el partido, oportunidades de gol que convertiste, alguna que otra jugada que te excediste y tú lo habrás repasado después en dribbling dentro del área con oportunidad de definir, ¿pudiste ver las jugadas después, el partido? ¿Qué balance haces? Sí, 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 justo después del partido, bueno, a veces es un poco difícil dormir después de un partido. Claro. Normalmente es así, ¿no? Aparecen las jugadas de nuevo. Y bueno, casi vi el partido y sí unas dos que me excedí un poco con el enganche que pude haber definido. Es algo que uno mismo se autocritica para mejorar y no volver a pasar ese momento. Claro. Ahora, Johnny, definitivamente para este partido contra Muni, los ojos iban a estar puestos en ustedes después de este lamentable suceso de la eliminación de la Copa Sudamericana. ¿Cómo tomó también el equipo todo esto? Porque era también terminar el partido por Copa Sudamericana e inmediatamente después cambiar el chip porque a falta de los partidos que también le restan al Melgar tiene que engancharse en lo que es la Liga 1. Sí, claro, esa semana de Copa no fue lo que queríamos. La verdad fue, teníamos una ilusión de llegar a la final, lamentablemente no se dio, fue triste la derrota, pero como tú dices, a tres, cuatro días teníamos que estar preparando un partido de Muni, que es importante y sabemos que tenemos partidos pendientes que sabiendo que ganando nos podemos arriba otra vez. Entonces no hay mucho que lamentarse, el grupo sabe eso y creo que de la cabeza estamos enfocados ahora en todo lo que va a ser la Liga 1. Bueno, es cierto, para seguir con las jugadas que tenías, que habrás repasado, porque estamos observando el gol de Cuesta y ahí quiero destacarte porque en la jugada previa tienes esta jugada que te vas de enganche dentro del área y no puedes definir y como que te quedas lamentando y de inmediato sales del área y comienzas a elaborar, le das un taco a Reina y viene el gol. Y de ese lado también es, más que la observación, es felicitarte porque dejaste la frustración del gol perdido y te incorporaste rapidito al juego de nuevo. Ahí ves el jugador, el delantero se queda tomándose la cabeza en el área un tiempo y como que se pierde la jugada. Y no sé si recuerdas, pero saliste rápido y vas a elaborar con Reina al costado del área y viene el gol de Cuesta. Sí, 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 claro, fue inmediato el gol que hicimos. Sí, obviamente me quedé lamentando creo que dos segundos. Sí, golpeaste así los brazos. Y entonces es algo que lo he trabajado porque anteriormente sí me quedaba con esa jugada. Se nota. Con el grupo en sí hemos trabajado mucho este año, el año pasado con psicólogos deportivos, que bueno, ya saben, con Marcelo Roffé. Entonces nos ha ayudado en ese tipo de cosas. A mí especialmente creo que me ha ayudado mucho en la forma de pensar, en muchas cosas, en mejorar. Obviamente tengo que mejorar mucho, siempre se puede mejorar más, pero ahí vamos por buen camino. Es cierto. Eso es lo más importante. Ahora, se esperaba también un partido de esta manera, donde Melgar marque seis goles. De hecho, después de muchísimos años creo que hemos visto un Melgar así de contundente en cuanto a los goles anotados. Que digamos, ha sido un aspecto, Joni, de lo cual más se ha conversado en Melgar respecto a la eficacia también. Claro. Sí, claro. Bueno, fuimos muy eficaces esta vez, esta vez. Lamentamos seis goles, pero igual Municipal hizo un partido que en un momento se complicó mucho. Hasta el 3-2 ellos pudieron empatarnos y se sentían más. A veces creo que había una sensación que nos podían empatar en que nosotros meter seis, meter tres más. Pero bueno, también la seguida de partidos que hemos tenido, venimos jugando, viajando. Y bueno, obviamente se sintió el cansancio de los compañeros, los que más vinieron jugando. Emocionalmente también es algo que nos chocó mucho la eliminación, pero como te digo, creo que este partido y de la forma como se ganó a varios delanteros haciendo goles, creo que sirvió mucho para la confianza del equipo para afrontar lo que viene ahora esta semana, que son tres partidos importantes, ¿no? Con Cenciano, Alianza y Vallejo. Sí, porque todavía, digamos que queda, a ustedes todavía le queda esto de seguir jugando entre semana, porque quedó todo lo postergado, se van a venir fechas más adelante. Es decir, esa rotación en todo caso, ese plantel amplio que tienen, se va a anotar nuevamente en estas semanas. Sí, claro, ya desde el año pasado y este año, bueno, sí, seguimos con la rotación. En la apertura hubo demasiadas rotaciones que, bueno, a varios nos tocó jugar mucho en la apertura, con la copa, todo, y se sintió, obviamente se sabe, hemos trabajado mucho para que no se sienta eso. Y aparte, la competencia que hay dentro del grupo es sana y muy intensa. Así que eso es lo bueno que tiene este grupo. Claro, ahora, se viene el partido contra Cienciano, ¿no? Y de hecho, en esta ocasión, por ejemplo, el profe Reynoso eligió no convocar a ningún jugador de Melgar en este primer proceso, para los amistosos o en el grupo selectivo. Así que tendrán, digamos que equipo completo para enfrentar a Cienciano. Sí, claro, sí, sí, lamentablemente, bueno, no convocó a nadie de Melgar, pero digo las razones y creo que está en lo cierto, ¿no? Aparte, como se dice, hemos jugado más partidos de lo normal este año que otros equipos. Y creo que da un respiro para nosotros enfocarnos un poco más acá y que nuestros jugadores se recuperen. Y ahora, ya unos días pasados, Yoni, la última de mi parte, y muchas gracias por tu tiempo, ¿vieron lo que han logrado? Porque tal vez todavía queda latente ese 3 a 0 que obviamente apena a todos, pero cuando toman magnitud de los equipos que había del otro lado, como Independiente del Valle, como los brasileños, ¿dónde han estado? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Han tomado razón de la magnitud de lo que hicieron? Sí, claro, por eso te digo, creo que el equipo se levantó rápido de la derrota porque nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho este año. Llegar a una semifinal eliminando a brasileños, a colombianos, argentinos, entonces, sí lo sentimos en el momento, pero conversándolo nos dimos cuenta que habíamos llegado a una semifinal de Sudamericana hace mucho tiempo, no se lograba ser un equipo peruano que haga esto lo que hemos hecho nosotros, aparte de Cienciano que campeonó Sudamericana, la recopa, un equipo peruano no lo ha hecho después. Entonces, es algo bonito y muy lindo, porque aparte competimos de igual y igual, nunca nos achicamos contra nadie, nada por el estilo. Encima, cuando íbamos 3 a 0 en Ecuador, seguíamos apretando acá también. Entonces, no fue el resultado que queríamos ni cómo se dio las cosas, pero creo que no dejamos de intentar que eso es lo importante. Y ahora con el tiempo, ¿te queda claro que tal vez en el partido de Ecuador estuvieron más cerca que en el de Arequipa? Sí, bueno, tuvimos más, llegamos, bueno, nos eliminaron, acá también nos eliminaron un gol, Ecuador también, tuvimos tres años que chocó de chanca, pero, claro, se deja esa sensación, como tú dices, pero nada, nada de esto, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y ahora nos vamos a enfocar en la Liga 1. Bien, Johnny, te agradecemos por estos minutos, desde aquí te mandamos un abrazo y lo mejor para el partido este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí sí lo tenemos a Johnny Velázquez, uno de los goleadores y de los delanteros de este Melgar. Sí, la rotación, hablo mucho de la rotación.